Gama Noticias, conduce Giovanni Agudelo Mancera, miembro ACOR y de la Asociación Colombiana de Locutores. Hoy tenemos una colombiana cantautora radicada en Estados Unidos y discípula nada menos que de manzanero. Está celebrando sus 25 años de canciones. Esta autora colombiana le han grabado más de 250 artistas latinos. Comenzó a componer desde los 9 años en Ginebra Valle, su ciudad natal, y hasta el 97 le grabaron su primera canción, La Ronca de Oro. Helenita Vargas fue la primera intérprete que dio a conocer sus canciones. Ella se llama Marisabel Saavedra, más conocida como Saavedra. Y estará en concierto el próximo 5 de mayo en el Teatro ABC en Bogotá. Marisabel, gracias por estar con nosotros tan temprano. Grabamos esta entrevista 6 y media de la mañana. Estamos muy complacidos de tenerte y de celebrar contigo estos 25 años de carrera autoral, pero también sé que eres intérprete y de las buenas, de las mejores. Muchas gracias, Giovanni. Para mí un placer estar con ustedes y feliz de volver realmente a mi país, sobre todo en esta celebración tan especial, porque hace 25 años me prometí cambiar de vida, cambiar el rumbo de mis pasos y definitivamente dedicarme a mi gran pasión. Yo creo que eso le da un profundo sentido de la vida cuando uno ya asume la responsabilidad de dedicarse a lo que más le gusta, aunque sea difícil, intrincado, desafiante, porque como mujer es muy desafiante esta carrera de compositora dentro de la industria musical. Pero lo asumimos con felicidad y estoy muy contenta de los resultados de toda esta larga historia de 25 años de canciones. Viendo la reseña que nos manda Sonia Cita Pinzón, jefe de prensa del Teatro Avesa, a quien queremos tanto, vemos con asombro y con mucha admiración que es un viaje por los 25 años de tu música y que te han grabado Andrés Cepeda, decíamos el maestro Manzanero, Ilona, Carolina Laó, Oscar de León, Rey Ruiz, Piero, Albita, Alberto Plaza, Marbel, Beatriz Arellano, Soraya, Melo y Anabela, Natalia Bedoy, Génez Gaviria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lograr que estos artistas le graben a uno? ¿Cómo es ese proceso para que conozcan? Contamos que en el 97 te grabó la primera canción, La Ronca de Oro, de Anita Vargas. ¿Cómo fue ese encuentro con ella y de ahí en adelante, cómo se hace para que los grandes intérpretes graben la música, en este caso la tuya? Mira Giovanni, yo creo que nada en el mundo es accidental, pero yo lo buscaba, yo creo que mi subconsciente lo buscaba, yo soy periodista, amo mi carrera periodística, me dedicaba a ello, tenía una empresa cultural muy linda que era el Teatro Patria, pero obviamente mi pasión siempre fue escribir, escribo desde los 9 años de edad y en ese 97 yo hice mi primer disquito como compositora llamado De Pie, con grandes arreglistas pero con modestas canciones, eran sencillas canciones, típicas de todas mis edades en las que compuse desde los 17 años, que compuse como mi primera canción estructurada, aunque escribía mucho tiempo atrás, ahí los recopilé. Ese disco fue el que conoció Armando Manzanero, a través de él me invitó a grabar en México, estuve seis meses en México haciendo la preproducción con él, mirando canciones, en el proceso también de composición, de cómo era. Él me decía que yo era una escritora innata y que me retirara de lo que estaba haciendo, entonces así lo hice. Simultáneamente, cuando llego a Estados Unidos, empiezo a grabar con Universal Music, el disco de Manzanero, ya lanzamos el disco y allí conozco, yo ya conocía a Elenita porque cantábamos en giras, yo era intérprete de muchos autores, de Jaime Rechavarría, Darnolfo Briceño, de todos los colombianos, sobre todo Jorge Villamil, cantaba boleros, era muy inquieta también por mi rollo periodístico, pero en ese tiempo simultáneamente me vuelvo a encontrar con Elenita ya en otro contexto, como autora de canciones, como autora de Manzanero, y en una tertulia oyendo Me Borrarás, que fue mi primera canción, digamos estructurada, la hice cuando tenía 18 años, ella me dijo, me encanta, quiero grabarla, y yo dije, guau, esto es una profesión, esto es un, Manzanero me lo había dicho mil veces, pero yo soy súper testaruda, y yo dije, de eso se podrá vivir. Cuando fui con esa primera canción a mostrarse a Elenita, que le encantó, ya de una manera formal, la graba. Me borrarás de tu memoria, de tu alma, de tu vida, como se borra algún error de ortografía, como las huellas de una larga y honda herida. Y esa canción grabada por ella la llevo a la antigua Líderes, que era una Rodden, digamos, venezolana, el director me ficha como compositora y me dan un anticipo que yo decía, no puede ser, o sea, no sabía que esto existía. Pero digamos que mi camino fue, a pesar de ser tan testaruda, ya creí el cuento a partir de esa canción, de ese anticipo, y de allí en adelante siguieron dos cosas. Componer por instinto, que es lo que hago siempre, visceralmente, salvajemente, intuitivamente, desde las tripas lo que se me ocurre, lo que veo, lo que oigo, lo que siento también que debe ser mi responsabilidad, porque las canciones tienen detrás un lenguaje, un mensaje. Fíjate que yo soy una persona de un camino espiritual largo, por mil cosas que me han pasado, y uno se aferra, digamos, a ese mundo del espíritu, pero eso también me ha hecho vulnerable, me ha hecho una esponja de las cosas, y eso lo compongo, eso es lo que escribo. Y por otro lado, ya firmé con una editora, allí empezó realmente el despertar de la compositora, y ellos se encargan de poner las canciones en los diferentes proyectos, digamos, las disqueras tienen unos proyectos, tienen una lista de cantantes, cantantes, Chaya, Sony, por ejemplo, Chaya, Mark Antony, no sé qué, están buscando canciones. Claro. Somos un grupo de compositores, enviamos las canciones, y es, digamos, un sorteo, la que guste, la que llegue en el momento preciso, la que sea un vestido perfecto para el intérprete. Esa es una manera. Cuando ya me empezó a grabar, Ivy Queen, La India, Yolandita Monge, Oscar de León, que tú los nombraste ahora, ya empezaron a llamarme a decirme, oiga, ¿me puede hacer un vestido? ¿Me puede hacer un ropaje para mi voz? Y ya empecé a asumir esto como una profesión, como una profesión seria, y ahora estoy feliz porque hacemos, además, Song Camp, campamentos de autores, donde componemos entre muchos, y las canciones realmente dan otro matiz, le dan otro vuelo a tu cabeza, a tu música, porque son vertientes diferentes. Yo puedo escribir con un reggaetonero, con un salsero, con un baladista, y la música se vuelve expandidísima. Ahora tenemos el himno de la Cruz Roja, por ejemplo, de Internacional, que es una canción que hicimos a ocho manos, es decir, cuatro autores, y ya empezó a volar la cosa, y ya son más de 250 artistas los que han grabado mi música. Escuchando que me nacen muchas preguntas, uno prepara un cuestionario, es una preproducción, pero escuchándote uno dice, no va a romper el libreto, lo primero, esa versatilidad, o sea, Andrés Cepeda, Manzanero, pero también Piero, pero también Alberto Plaza, o sea, son diferentes géneros musicales, tener esa versatilidad es admirable. Segundo, tú dijiste, llegar y luego ya me llaman, hagamos una canción, el proceso al comienzo es difícil, pero ya estás cotizada, y obviamente, pues ya lo puedes hacer, y de manera excelente, pero debes tener un grupo de artistas a los que, digamos, a ti te gusta escribirles más, porque de pronto hay como una empatía con ellos, con lo que interpretan, con lo que hacen, tienes como un staff de preferido, si se quiere. Pues mira, yo no sé si serán favoritos del alma, o inconscientemente, pero Puerto Rico, por ejemplo, ha sido para mí de gran revelación, porque me ha grabado un montón de gente en Puerto Rico, me ha grabado Giselle, que con ella nos nominaron a los Grammy, hace, puch, desde 2013, imagínate, 2003, o sea, ya han pasado 15, 18 años, Giselle de Puerto Rico, Oscar de León, que es de Venezuela, pero Manny Manuel, por ejemplo, Ivy Queen, Yolandita Monge, lo de Yolandita fue un suceso, porque grabó Mala, una canción mía, que era el himno, de su himno, se convirtió en su himno personal, fue el sencillo de su disco, fue el nombre de su disco, recuerdo también, bueno, Manny Manuel me encanta, la India, que grabó la misma Mala, en salsa, así que, creo que Puerto Rico tiene un sabor especial para mí, pero si me preguntas, en el fondo del corazón, yo amo con ponerle a los cantautores, a los cantautores como yo, a Piero, por ejemplo, Piero me agravó de eso se trata, a Jorge Rojas de Los Nocheros, a Cepeda, por supuesto que Cepeda, sus primeros discos fueron de sus canciones, a Ilona, que es tremenda letrista, y ella ha grabado dos de mis canciones, una compartida, y una que le hice específicamente a ella, que se llama Fulana de Tal, entonces, mi preferencia, sí, claro, componerle a Albita, Albita también es cantautora, componerle a los compositores, me gusta mucho. Curioso eso, ¿no? Componerle a un cantautor, se suponía, o se supone, que un cantautor no necesita que le componga, ¿no? Entonces, eso es algo bastante interesante. Lo otro, esto suena como a frase de cajón, ya te habrán dicho eso muchas veces, pero, tú haces una canción, es como parir un hijo, y entregárselo a otro para que lo críe, eso es más o menos, pero después tú dices, no, voy a volver a traer a mis hijos, y voy a ver cómo están, es cuando ya tú decides cantar tus temas, ¿me equivoco? Sí, pero hay algunas cosas que no me atrevo a cantar, ¿sabes? Por ejemplo, la salsa, yo sé que el género como género, a mi voz no le queda, me gusta muchísimo, pues nací en Cali, imagínate, mi mamá es tumaqueña, así que las cosas del pacífico, negroides, porque tengo sangre negra, me encantan, me hacen vibrar el corazón, pero hay límites, mi voz tiene límites, y como intérprete también, así que cuido mucho eso, pero eso es lo que vamos a hacer en el ABC, vamos a poner la referencia del intérprete, por ejemplo, lo que grabó cualquiera de ellos, Ray Ruiz, y a cantar la versión de la autora, hacer lo que grabó Cepeda, y hacer la versión pianística de la autora, ese es el recorrido, y el viaje que vamos a hacer, el hilo conductor del concierto, es las canciones que me han grabado más. Acabas de tocar un tema interesante, este programa también se reproduce, en Oye mi Chocó, un espacio que tenemos, reivindicando lo mejor de la nación chocuana, de nuestro folclor, lo hemos aperturado un poco, antes solamente, entrevistábamos gente del Chocó, luego delante en el Pacífico, pero dijimos, este año va a ser lo mucho más abierto, pero vamos a involucrar a los invitados en el Chocó, y tú acabas de adelantarte a mi pregunta, ¿qué sabes del Chocó ha sido? ¿Te gusta nuestro folclor? ¿Te gusta nuestra música? ¿Nuestros intérpretes? ¿Eres Bayuna? ¿Cómo nos vas a conocer? ¿Conociste al maestro Jairo Varela? ¿Alexis Lozano? A tanta gente, Richie Valdés, tanta gente que nos representa al Chocó, ¿cómo es tu relación con Chocó? Mira, yo creo que todos los que nacimos en el Pacífico, de alguna manera, yo soy vallecaucana, ginebrina, de raíz profunda, de música andina, colombiana, pero siempre la música del Pacífico, y el Pacífico, estuvo presente en mi vida, mi mamá es nariñense, pero digamos que nos hicieron conocer, desde chiquitas, toda esa parte de nuestro país, por ejemplo, hay partes de los llanos orientales, que yo no conozco, de bichada, pero la parte del Pacífico, la conocemos todas, nos hemos integrado, yo me he integrado de una manera fundamental, mi sangre es sangre caliente, me encanta un currulao, me gusta un mapalé, adoro las raíces, adoro la marimba, por ejemplo, de Chonta, la incorporo, de hecho, en algunas de mis canciones. La última canción, de mi espectáculo, se llama Pacífico Sur, creo que es la recopilación, de lo que yo siento con la gente, que nació en el Pacífico, que es muy sutil, eso que nosotros sentimos, es muy sutil, y creo que el resto del país, no entiende, que uno se emocione, cuando empieza un currulao, cuando empieza un ritmo, de nuestra tierra, o un tambor, de eso es indescriptible, eso no lo puede entender, sino una persona, que ha estado en contacto con ello, así que, toda esa región, fue muy importante para mí, en la formación, además como compositora, y ahora incorporo los ritmos, y los instrumentos propios, de esa región, a mi música siempre. ¿Cómo es el staff de músicos, que te acompañan, cómo los seleccionaste, también, tú tienes alguna formación musical, interpretas algún instrumento, te lo digo, porque yo compongo, espero algún día, poder hacer lo que tú hiciste, aunque ya llevo, mucho tiempo haciéndolo, ya tengo muchos años, de pronto empecé tarde, y ahí le pego un poquito al piano, si lo ves, estoy estudiando piano, después de viejo, ¿es importante, ser músico para componer? Lo pregunto, porque el maestro Jairo Varela, no era un músico, digamos, de un instrumento en específico, más oído, mucha, más poesía, pero sabía lo que quería, y dirigía a los músicos, quiero que suene así, y asá, ¿cómo es tu caso? ¿Interpretas música? Pues mi caso es, dices, quiero que me toquen así, igualito al de Jairo Varela, yo soy completamente autodidacta, estudié periodismo, pero nunca estudié música, la música fue por, oreja, la música fue por intuición, la música fue porque desde chiquita, tenía el referente en mi pueblo, de un festival, como el Mono Núñez, y salíamos a las calles cada año, y estaba José A. Morales, Arnulfo Briceño, Jaime Rechavarría, Silva Villalba, Jorge Villamil, así que era inevitable, o sea, la música en mi pueblo, era inevitable, ahora de hecho, hay una gran escuela, Fundación Canto por la Vida, que recoge también todo ese legado infantil, juvenil, de lo que nosotros hacíamos de una manera más salvaje, más intuitiva, si lo quieres plantear así, pero es inevitable, yo creo que sin haber estudiado música, yo hubiera elegido este camino, porque estuve en contacto desde muy chiquita, con lo más importante de la música andina de nuestro país, y lo hice siempre de una manera autodidacta, no tengo ni idea, toco guitarra por intuición también, toco muy mal, pero sé lo que quiero, y lo tengo aquí en la cabeza, y lo más importante, Giovanni, me rodeo, de los mejores músicos, de gente siempre que sepa más que yo, además que tengo obviamente, y tiene la presencia, tengo obviamente, el feeling, sabes, el instinto, de saber, qué piano me emociona, qué guitarrista me emociona, en el escenario, y así he conformado mi banda, qué bajista, por ejemplo, tengo al bajista de Sankofa, que es brutal, Dani Sosa, tengo al guitarrista de Impromptus, al sobrino-nieto de Oriol Rangel, en las percusiones, tengo dos o tres chicos maravillosos, uno de ellos es el sobrino-nieto de Camargo Espolidore, el otro muchachito, Omar Franco, toda la vida, creo que nació con un tambor, o con un cajón en la mano, y a todos los elijo, generalmente, obviamente son de mi parche, el mono Núñez, pero también son repoperos, los peladitos, y es gente joven ahora, es gente muy joven, tenía una banda de maestrazos también, pero yo creo que los tiempos van cambiando, y esa capacidad que tiene uno de renovarse, y de reinventarse, y de incorporar a las nuevas generaciones, es muy valioso, porque te van dando la perspectiva, de lo que está pasando afuera, así que amo mi banda base, y siempre tengo invitados especiales, de lo que me va emocionando por allí, ahora tenemos un peladito que yo no conocía, brutal, que se llama Alex Pastrana, en el piano, y bueno, un montón de gente que tenemos invitada, para ese día, que es verdaderamente sorprendente. No, pues qué bonito, cuando yo tuve la fortuna, de ser productor en Telepacífico, viajábamos todos los años, a transmitir el mono Núñez, y eso que tú cuentas, se vive, o sea, tú desde pequeña, vivir ese ambiente musical, no se necesita tocar, se necesita tener apreciación musical, cultura, y esa inspiración para escribir, cuando tú compones un tema, puede pasar, no sé, si es así, que lo escuchas y dices, se lo dio al intérprete que no era, o se lo dieron al que no era, o lo arreglaron como no era, o te sorprendes, uy, nunca imaginé que fuera a tener semejante, vestido, semejante, pinta de esa canción, puede pasar esas dos cositas. Sí, 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 a veces, muy pocas veces me decepciono de oírlo, ¿no? De oír mis canciones, muy poquitas veces, quiero decir que contadas veces, que gracias a Dios no me acuerdo, pero generalmente me emocionan los nuevos arreglos, las nuevas versiones, claro, obviamente hay gente que he dicho, esta hubiera quedado maravillosa, en tal voz, o en este contexto, pero sabes que también yo creo que en eso hay que ser, hay que tener cierto desapego, hay que confiar, en que todo siempre, en que tu música cae en el lugar perfecto, en que todo tiene un porqué, así que nunca me torturo pensando, ay, pude haberse la dado a Chayanne, y la está cantando fulanito, no, realmente no. No, y en ese caso tendrías que, volviendo a citar al maestro Jairo Varela, tener todo el control de todo, como hacía él, ¿cierto? que hasta las maquetas le grababa a los artistas, para que cantaran como él quería, oye. Oye, aparte es productor, es productora, productor también, buenísimo. En este caso, tú estás en este tema de la globalización, entrego mi tema, y propongan, y así, así es la producción ahorita de todo, ¿cierto? Así es. Los que vamos a asistir en primera fila a tu espectáculo, ¿cuántas horas vamos a deleitarnos? ¿Los arreglos son como música verde, auditorio pequeño, o son algo, digamos, magnificados, es mucho más tranquilo, se puede de pronto disfrutar la música, cuando tiene algún carácter bailable, es como el espectáculo, ¿cómo se puede...? Mira, el teatro es un teatro de un contexto, completamente cultural. Hermoso. Obviamente, es hermoso, la gente va a estar sentada, pero hay cosas, hay momentos en mi música que son muy alegres, y creo que la gente puede expresarse. Lo lindo de los conciertos de mi música, es que la gente la ha seguido a lo largo de mucho tiempo, así que se sabe las canciones, a veces hay momentos de profunda nostalgia, cuando canto un tema como Vivirás, por ejemplo, que es andino colombiano, que lo conocen en el gremio, andino colombiano, que es una danza muy triste, que le hago a las personas mayores, a mi abuela, de hecho se la hice, pero es un himno también de una campaña, de adultos mayores, o qué bonito que es el himno de la campaña que te contaba, de la Cruz Roja, que es súper alegre, así que hay momentos, yo creo que la magia del viaje musical, es que haya escenas, como las escenas de una película, entonces hay escenas que serán muy alegres, muy ad hoc para bailar, y hay otras que serán profundamente reflexivas y nostálgicas, porque yo sí creo que la música es un factor de cambio importante, así que con que a cada persona le llegue un mensaje, salga inspirada de cierta manera, salga motivada para hacer un cambio de posiblemente, yo me quedo más que feliz. ¿Ese viaje es cronológico, o tiene presente flashback, nuevamente presente, algo futurista, o tenemos que vivirlo de manera cronológica, desde que tú te iniciaste esta época? Sí, vamos a tratar de hacerlo cronológico, y además de acuerdo con mis invitados, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, mi música popular, que la ha grabado muchísima gente, Margarita la diosa de la cumbia, Anabela, Elenita Vargas, por supuesto, Luna, una muchachita muy talentosa mexicana, el grupo pesado de México, todo ese grupo de mis cosas populares, de los valses de despecho, obviamente van a ser, digamos, los que casi finalizan, como de la mitad para adelante, mi espectáculo, con mi invitado, que es un requintista brutal argentino, que es Ricardo Pérez, y esa parte me gusta mucho, porque es cuando las mujeres se empoderan, y le cantan a los hombres, y es muy lindo, porque es un cuadro, donde los señores, también se identifican, porque la música de despecho en mi país, es muy poderosa, vamos a hacer otro segmento, todo va a ser por segmentos, de andino colombiano, sin duda, vamos a hacer, medlis del bandino colombiano, de las cosas que me ha grabado Beatriz Arellano, Alexandra Colorado, Jessica Jaramillo, el grupo nocturnal, en fin, y además, creo que voy a tener algunos de mis intérpretes, ahí entre el público, entonces, va a ser muy lindo, vamos a tratar de hacer un recorrido bonito, pero sí, con cierta cronología, y ese tipo de teatros, permite eso, que haya una empatía con el público, que se interactúe con el público, que tengamos muy cerca, cuando son espectáculos muy grandes, pues allá está el artista, y qué chévere, como toque, como canta, así es, como que no hay, esa comunicación directa, con el artista, ya recapitulando, María Isabel, hay algo que a mí me tiene, de verdad, admirado de ti, es, cómo puedes ser compositora de tantos géneros, es que son pocos contaditos con la mano, los que pueden tener esa versatilidad, ¿no? Eso, en cierta forma, te compromete un poco más en la composición, o digamos que tú ya tienes, a veces pasa, un repertorio para ti, bueno, voy a componer solamente, estos temas para mí, voy a hacer un álbum para mí, ya no más entregarle mis hijos a los demás. Pues mira, siempre, a veces, claro, lo hago, y digo, esto solamente lo diría yo, o sea, nadie más va a cantar esta canción, porque es un mensaje que me interesa a mí, que lo viví en carne propia, que me duele solamente a mí, mentira, la música es completamente universal, y es posible que el otro esté sintiendo lo mismo tuyo, entonces, no me apego a mis hijos, digamos, en ese sentido figurado, pero sí creo que hay cosas que confongo desde la más profunda esencia, y son muy personales, aunque otro artista las haga conocidas, como Día de Tristeza, por ejemplo, fue una canción, la primera canción que me grabó Cepeda, que no fue sencillo de su álbum, a mí, esa canción la hice para mí. ¿Qué le pasa al mundo que ríe y respira? Mientras yo me quedo vacía, sin tiempo, sin poder hablar, hoy es día de tristeza, hoy el rojo no me va, yo que me creía, lámpara encendida, esa canción es infaltable en mis conciertos, entonces, sí hay cosas que hago para mí, sin duda, pero que de repente vuelan a otras voces, y es evitable que dejes volar a tus hijos. Marisa, nosotros siempre, cuando vamos a entrevistar a alguien, el día anterior posteamos en nuestras redes, y los oyentes lectores salidentes, mandan unas preguntitas, seleccionamos siempre tres, o sea, que estas no son de mi cosecha, son del público, ¿no? La primera, ¿se puede vivir de la composición? Sí, se puede vivir de la composición, sin embargo, hay que organizarse, hay que educarse para ello, hay que informarse, y hay que tener espíritu emprendedor, es decir, gestor, hacer las cosas, no esperar, compuse una canción, ay, quiero volverme rico, no, así no es la cosa, por eso Giovanni, por ese vacío, que teníamos también educativo, en nuestro país, yo me uní acá a una escuela de negocios musicales, y soy parte, no me la inventé yo, soy parte de un taller, que se llama Monetiza tu talento, y Monetiza tu talento es eso, es darle estructura a tu negocio musical, es darle orden a tu negocio musical, somos varios expertos, yo lo coordino, pero somos varios expertos, ya llevamos varias versiones, de artistas, además los que se inscriben, han sido artistas consolidados, con carreras de 30 años, pero que son un despelote, no se han organizado en la vida, entonces no saben, cómo es un registro autoral, cómo se cobran regalías de composición, cómo se cobran regalías de intérpretes, cuáles son los recursos que tienes, qué es un crowdfunding, cómo haces una vaca artística, que se llama en Colombia Vaca, cómo optimizas tu publicidad en las redes sociales, un montón de aspectos que necesitamos saber, cómo forjas y consolidas tu marca artística personal, por ejemplo, que es muy importante, salir siempre igual, ser lo más tú que puedas, mira, todas estas cosas que yo uso, que son parte de mi identidad autóctona, digamos, étnica, yo me voy al supermercado con esto, yo me voy de mis colores que me visto en el escenario, soy esa, en la vida real, en la vida normal, no me invento nada, es parte, pero digamos que uno exagera su marca personal artística en un escenario, todas esas cosas y esos detalles son parte de nuestro taller, que es un diplomado, más que un taller, con todos los expertos de la música, hemos tenido al gerente de TikTok para Latinoamérica, a la gente de Altafonte, de Deezer, de Spotify, cómo se hace de las agregadoras, las plataformas, entonces, es un material muy valioso, pero nos tocó recopilarlo, porque la gente no puede acceder a veces a la carrera de Business Music, en Berklee, que te vale un montón de plata, 20 millones un semestre, poquito, no, eso por ahí pasó, yo creo, pero nosotros necesitamos acceso a la información, acceso a la formación de los artistas, de los músicos, apenas ahora los ministerios se están preocupando por un diplomado, de venga, le enseñamos cómo hacer una convocatoria, cómo la llena, cómo llena los papeles, nosotros hemos recopilado como escuela todo eso, y estamos dando una formación súper profesional a toda la gente, se llama Monetiza tu Talento, y bueno, ahorita estamos en un receso, porque terminamos, después de varios talleres, absolutamente agotados, pero ahora los vamos a retomar en mayo nuevamente. Ahí me escribiré y ya tendré la oportunidad que tú me digas, compone bien o dedíquese a otra cosa. Y aquí viene otra pregunta, prácticamente se la respondiste, que si estás afiliada al Saico y que en caso que sí, tienes que ser la presidente de Saico para que eso mejore. Pues, sabes que antes, yo siempre tuve una posición muy crítica con relación a las sociedades autorales, porque además tenía mucha obra, yo tengo más de 700 canciones, y fue un rollo organizarme con eso, pero quiero decirles con orgullo, que ahora no solamente soy parte de la sociedad, sino que la represento. Acabamos de estar en una conferencia en Cali, me llevaron a dar una conferencia Saico, a un congreso latinoamericano, de música, de cultura, y digamos que soy, ahora soy parte activa, ya no me quedé en la orilla de la quejadera, de venga, pero por qué no hacen esto, porque no, o sea, hágalo usted, sea parte de, no juzgue, sino sea parte de la solución, cuál es su planteamiento, cuáles son las respuestas, así que hoy en día, tengo la fortuna de decir, que soy una de las pocas autoras, a quienes se les permitió legalmente ser parte de tres sociedades, SGAE de España, por la montón de mi obra, o sea, la complejidad de mi obra para manejarla, SGAE en Europa, España, el mundo, digamos, en gran parte del territorio mundial, Saico para Colombia, y SISAC para Estados Unidos y Puerto Rico, así que legalmente ya soy de las tres sociedades autorales, y las tres recaudan mis derechos. Y mira lo importante de lo que hablas, porque ahí, digamos, algo que ha hecho carrera, y que yo también me he opuesto mucho a eso, soy amigo de muchos autores, compositores, en parte hay razón en eso, y en parte no, que todos los cantautores colombianos mueren en la pobreza, olvidados, tú hablaste de algo, organización, segundo, mira lo que estás diciendo, empoderamiento, es que no es pertenecer a una asociación, en el caso mío, pertenezco a la CED, al CPB, muchas entidades de periodistas y locutores y comunicadores, y no es quedarse pagando una cuota, y esperar a ver qué me da esa asociación, es proponer, ¿cierto? Ser parte activa, tú lo estás diciendo, y mira, tú eres el ejemplo de que el compositor es una persona que se empodera, y que progresa, y que no vive, como dicen, de la caridad, y que no voy a tener unos activos, tú te has organizado, y mira tu obra tan compleja, tan grande, ¿por qué los demás no logran esa organización? De pronto, porque no han querido hacerlo, están mal asesorados. Yo creo que es mentalidad también, Giovanni, ¿sabes? Mentalidad de, de, de cenicienta, un poco, de saber, o entre, o creer, que nos va a llegar del cielo las regalías, y no es así, cuando tú te afilias a una sociedad autoral, como Saico, como SGAE, como SISAC, como SADAIC, en la Argentina, como SACEM, en México, tú tienes que hacer la gestión, no solamente de componer una canción, sino de inscribir la canción, y más allá de eso, de hacerle el seguimiento a tu canción, y promover tu canción, para que la graben, después de promoverla, y después de que la graben, obviamente, si tienes una empresa editora, pues van a ser parte del trabajo, y es una maravilla, si no te toca gestionarlo a ti, hacer el seguimiento, decir, listo, mi canción se tocó en tal, mira, todos los festivales de música andina colombiana, cantan, y tocan, e interpretan, música, de nosotros, los autores andinos colombianos, aunque suene muy extraño, esto que voy a decir, nosotros tenemos que estar pendientes, de que se canta, en cada festival, claro, porque eso, debe estar en el reporte, que tú le mandas, a la sociedad autoral, y decir, oiga, que pena, tocaron mi, tocaron cinco de mis canciones, en el festival de Ibagué, o en el festival Vallenato, o en el festival, o en el carnaval de Barranquilla, o, hay que hacer esa gestión, eso es abrumador, pero con organización, se logra, digamos, completar el mapa, el panorama, de las cosas, a través de las cuales, puedes vivir de tu música. Y ya la última pregunta, de otro oyente, ¿cómo te trató la pandemia? Si, como hay una frase de cajón, te reinventaste, si una reingeniería, si tuviste un tiempo, como de pensar, y decir, por aquí, voy a meterme ahora en adelante, y voy a dejar esto acá, ¿cómo repotenciaste, tu carrera de cantauctora? No, yo creo que no, para mí no fue una, una cosa que, que no fuera común, a mi vida diaria, tuve mucho tiempo, de reflexión, y obviamente, en esa reflexión, optimicé más mi tiempo, lo aproveché mejor, saqué mi programa, de televisión, con Telepacífico, precisamente, la cajita de música, un espacio chiquitito, de diez minutos, donde entrevisto, a mucha gente, por ahí ha pasado, un montón de gente, Gali Galeano, Albita, Ilona, Patricia González, para que no dejas entrar, ser periodista comunicando, no, me tomé el periodismo, eso me pasó en la pandemia, me organicé muchísimo también, y establecí prioridades, sabes, yo soy de las esperanzadas, en que el mundo, haya salido diferente, haya salido mejor, haya salido mejores seres humanos, así que creo que me dediqué, a crear, 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 hice grandes, bonitas canciones, y aproveché el tiempo, al máximo, y me puse a estudiar, entré a la universidad, una universidad europea, precisamente, hacer un máster, en business music, en el negocio musical, para poder, después, transmutarlo, y trasladarlo, a mi escuela, de negocios, de la que soy parte, en Estados Unidos. ¿Cuándo va, Cajita de Música, nos interesa? Queremos mucho, todos los días iba, antes iba todos los días, ahora estamos yendo quincenalmente, pero en mi canal de YouTube, estoy todos los jueves. Danos todas sus redes, María Isabel, porque queremos estar ahí, detrás de ti todo el tiempo. Gracias, estoy como Sabedra Cantautora, esta es mi página web, oficial, aquí se pueden entrar, ahí tengo todos, mi música, mis intérpretes, mis productos, también, porque tengo libros, talleres, en fin, y Sabedra Cantautora, estoy en todo lado, en Twitter, estoy como Sabedra Music, y en redes, también como Sabedra, simplemente, ese es mi Facebook. Qué mujer tan fenomenal, ¿a qué hora duermes? Esa pregunta es mía. Ahora, por ejemplo, estoy paseando, porque a mi marido, le dio por ver, el lanzamiento, del cohete de Elon Musk, mañana. Ah, yo también soy seguidor, de toda la cosmonáutica, y la astrología, y astronomía. Entonces, estamos aquí, en una ciudad, que se llama San Agustín, Florida, porque está muy cerca, cerquitica de Cabo Cañaveral, así que mañana, ni composición, ni música, ni nada, estaré viendo el lanzamiento, del cohete de Elon Musk. No, Isabel, podríamos quedarnos aquí, horas, horas, pero no, tienes que, también dedicarte a tu descanso, pues, recapitulemos, mayo 5, ¿qué hay acá de mayo 5? Jueves, es un 5 de mayo, ¿sabes por qué lo hicimos? Porque viernes y sábado, hay unos, unas cosas que chocan con mis intérpretes, mis intérpretes tienen conciertos en Bogotá, y yo no iba a hacer eso, porque somos un público muy cohesionado también, así que lo vamos a hacer un jueves, y ahí los esperamos en el teatro, a veces a las 8 de la noche. Pero mira que el jueves se está volviendo ya un día para este tipo de cosas, o sea, ya estamos aperturándonos como en otros países, o en otras ciudades, como Madrid, como Miami, como Nueva York, desde el miércoles ya se está haciendo actividad cultural. en todos los sitios. Bueno, Marisabel, de verdad que qué placer, qué aprendizaje, me siento gratamente sorprendido, pues uno te sigue y conoce de ti, pero escuchándote de verdad, qué personaje y qué talento. Muchas gracias Giovanni, por este espacio maravilloso, y me encantan estas entrevistas, porque uno llega al meollo del asunto, al fondo del fondo, así que mil gracias por apoyarnos, y allá te esperamos en primera fila. En primera fila estaré, agradecemos a su Anesita Pinzón, jefe de prensa del Teatro ABC, y ustedes amigos de la sala en arida del tiempo punto com, Gama Noticias, Flume Independiente, Oye Michocó, Giovanni Agüelo TVNet, la próxima semana más personajes de interés, como Marisabel Saavedra. Muchas gracias. Gama Noticias, conduce Giovanni Agüelo Mancera, miembro ACOR y de la Asociación Colombiana de Locutores.